Desde este martes, la República Dominicana es sede del Encuentro Anual de BOA y sus afiliados de medios de comunicación. En este escenario, abordan los desafíos a los que se enfrentan las cadenas de radio, televisión, periódicos impresos, digitales y otros de difusión masiva. A un movimiento totalmente digital, ¿no? O sea, si hoy no aprendes todas las tecnologías, si hoy no te montas en ese autobús digital, a ese mundo digital, porque ya no es una autopista digital, ahora te tienes que embarcar en un autobús digital y moverte en esa vía, te quedas atrás. La República Dominicana adolece de problemas coyunturales en la comunicación, se ha politizado mucho el tema de la comunicación, hay periodistas de un bando y periodistas de otro. Cada país tiene su desafío, pero la esencia es la misma, decir la verdad y mantener la ética. Yo pienso que en el país hay libertad de prensa, no conozco que ningún medio lo cierren porque diga una noticia, por fuerte que ésta sea. Prueve al evento fue abordado el caso del cierre de Radio Darío en Honduras, donde el director de esa cadena denunció que en su país atraviesan igual situación 56 medios de comunicación, 140 periodistas están en el exilio y ejecutivos de estos medios encarcelados. Acaban de retirar la licencia de tres de nuestras emisoras hace aproximadamente un mes, eso fue lo último que arremetió el régimen de Daniel Ortega, pero nosotros somos un medio digital muy fuerte, nos habíamos preparado básicamente para el momento y aunque puedo decirte que nos habíamos preparado, uno nunca está preparado realmente para enfrentar una situación como esta. Radio Darío es el tercer medio más importante de Honduras y fue cerrado hace cuatro años. El encuentro de la Voz de América con sus afiliados y en el que RNN es partícipe se extenderá hasta mañana jueves. Sila Diz Aquino, RNN.